Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que, siendo joven, tiene la reflexión de una anciana, y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que, si es ignorante, descubre todos los secretos de la vida con más acierto que un sabio, y si es instruida, se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que, siendo pobre, se satisface con la felicidad de los que ama, y, siendo rica, daría con gusto su tesoro por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que, siendo vigorosa, se estremece con el gemido de un niño, y siendo débil, se reviste a veces con la bravura del león. ¡Gracias!